Por su parte, el precandidato al primer cargo del municipio, Germán Aldana, también continúa realizando reuniones invitando a la unidad de los partidos en su propósito de consolidar su aspiración. Germán Aldana espera contar con el apoyo de liberales y otros movimientos que aún no toman partido en la carrera hacia la alcaldía de Tuluá. Definitivamente los ciudadanos libres, los partidos de opinión van a salir victoriosos frente a los partidos tradicionales, frente a las mismas personas de siempre. Ellos tienen los grandes capitales, pero ya la gente y el pueblo está cansado de ellos. El pueblo quiere darle la oportunidad a figuras nuevas, a aspirantes a la asamblea nuevos, a aspirantes al consejo nuevos. El pueblo está cansado de los mismos, con las mismas. Y es así entonces como personas como yo e independientes, profesionales de toda clase, estamos buscando un nuevo rumbo, no solamente para Tuluá y el Valle, sino para toda Colombia, con Gustavo Preto a la cabeza. Vamos muy bien y pienso que ya se están calentando los ánimos, ahí vamos dentro de ese proceso y el pueblo está esperando en la práctica que pase ya la Semana Santa. El precandidato a la alcaldía de Tuluá cuenta con el apoyo del precandidato a la gobernación del partido Colombia Humana. Está creciendo, en Germán siempre tenemos buenas noticias e invitamos a toda esta ciudadanía tulueña que se expresó la vez pasada, a que nos juntemos, a que nos encontremos y que realmente apoyemos los procesos de la gente que ha participado directamente con el anhelo y el sueño de ese cambio de una Tuluá mejor. Por ahora nosotros vamos con el doctor Fernández Lozano a hacer unas salidas al centro de Tuluá, a todos los municipios, en Cali también, para animar ya al pueblo de que llegó la hora de que los partidos de opinión, que nosotros los que queremos cambiar a Colombia nos acompañen con el voto en octubre de 27. Germán Aldana continuará con reuniones puntuales en Tuluá y otros municipios, buscando convencer a más aliados en su propósito por el primer cargo del municipio.